Sentimiento ecuatoriano Las promesas de amor Si correspondes amorosamente Y tu cariño sea solo de mí Te juraré por Dios incendente Que no amaré a nadie más que ti Lo que te digo me sale del alma Y mis promesas serán realidad Dame tu amor, mi vida, dame calma Que nos espera la felicidad Dame tu amor, mi vida, dame calma Que nos espera la felicidad Así es, Cholito Amor con amor se apaga, dice por ahí Si correspondes amorosamente Y tu cariño sea solo de mí Te juraré por Dios incendente Que no amaré a nadie más que ti Lo que te digo me sale del alma Y mis promesas serán realidad Dame tu amor, mi vida, dame calma Que nos espera la felicidad Dame tu amor, mi vida, dame calma Que nos espera la felicidad Dame tu amor, mi vida, dame calma Dame tu amor, mi vida, dame calma Y nada me calma, que nos espera la felicidad.